A mano armada, asaltan a estudiante dentro de la Universidad San Marcos. Afirma que no es la primera vez que se produce un hecho similar dentro del campus. Sujeto desata escándalo tras ser intervenido por miembros de la policía en Miraflores. Se hacía pasar como ciudadano español. Balacera desata el pánico durante campeonato de vale todo. Hombre realizó disparos en exteriores del local donde se realizaba el evento. Policía en actividad mata a Pastor Evangélico y hiere a Feligrés en Templo en Madre de Dios. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Sorpresivo paro de 24 horas en provincias de Ancash deja varados a cientos de viajeros. Frentes de defensa reclaman compensación económica para reiniciar obras. Congresista fujimorista Héctor Becerril pide la vacancia presidencial por incapacidad moral de Ollanta Humala. Su pedido se debe a la intromisión de la primera dama en asuntos de estado. Y el Schalke no pudo con el Real Madrid y perdió de local por seis goles a uno. Españoles rompieron maldición de un solo triunfo en sus visitas a Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!